¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Hoy hace una bonita mañana Y me gustaría decir que esta bonita mañana es señal de que hoy los dioses me van a favorecer Pero la verdad, yo lo dudo mucho Bastante, de hecho, lo dudo muchísimo Híjole, no se alcanzó a cocinar esto Bueno, voy a poner unos carbones por acá Este me lo voy a traer justo... Ah, caray, no me cabe No me cabe, estas semillas no las quiero Voy a poner esto acá Y vamos a poner a cocinar todo lo que se pueda de ladrillos Porque los voy a necesitar Y ustedes yo sé que se están preguntando ¿Pero para qué caramba los vas a necesitar, Epsilon? ¡Oh! Espérenme Espérenme que yo sé mi negocio Es lo del capítulo del día de hoy Vamos a encontrar una manera rápida De... De comunicar mi casa Con... Bueno, de comunicar Rancho Alegre Con la casa Y con la aldea que está allá abajo Así es, el día de hoy vamos a tratar de encontrar la forma De comunicar todo fácil Y rápido Pero para eso primero vamos a tener que hacer un viaje muy peligroso Muy peligroso Un viaje muy peligroso ¿Cómo ven? Un viaje muy peligroso Hacia el Nether ¿Por qué digo peligroso? No sé Pero así lo estoy diciendo Y ni modo A ver, vamos a quitar todo esto Lo que no me sirve Por ahora Por ejemplo, el lápiz lazuli Ahorita no me sirve Me da curiosidad De cómo se hace el rastrillo ¿Para qué servirá el rastrillo ese loco? Pero bueno Lo dejaremos para después Esta piedra la voy a dejar aquí Porque la utilizo Para seguir construyendo Esta cosa Que al parecer No sirve para craftear nada Y que tampoco Se craftea con nada Alguien dejó en los comentarios Que podría servir para Para Domesticar A algún otro Mob No sé La verdad Si sea cierto Si eso es verdad Por favor Díganme ¿Cuál es el mob Que se puede domesticar Para domesticarlo De una vez ¿No? No estaría de más Tener un mob de mi parte Yo estaría encantado Con eso Guardamos eso ¿Esto se come? Creo que sí Creo que sí Esto se come Entonces me lo voy a llevar Porque es comida Y todo lo que sea comida Se agradece Ok Amanecí Me vine tempranito A trabajar Porque Vamos a tener Que hacer algo Antes de podernos Largar de aquí Aunque Aunque Creo que ni siquiera Es necesario Largarnos de aquí Ojo ojo Que creo que ni siquiera Es necesario Largarnos de aquí Yo quería ir primero A la casa Bueno No a la casa ¿Por qué le sigo diciendo La casa? Si no Esta es la casa Ese es Rancho Alegre Quería ir a Rancho Alegre Primero Para Hacer algunas cosas Pero me doy cuenta Que aquí también Lo puedo hacer Y vean Miren eso que está ahí Esa lava que ven ahí Me sirve Porque tenemos que hacer Un viaje exhaustivo Hacia el Nether Así que vamos a necesitar Obsidiana ¡Oh! Por poco y me la parto Por poco y me la parto Pero alcancé a meterme Justo a tiempo Justo a tiempo Señor arbolito Venga Venga señor árbol Tengo un premio Que darle Por su don Tan bonito De llevar alegría Y pasa todo el mundo Ahora vamos a secar La cubeta con agua Y esta lava Que está aquí Que de hecho Hay un mono Dos monos Tres monos Cuatro monos Quien sabe Cuántos hay ahí No sé si se mueran Cuando convierta esto En obsidiana No de hecho Como que la bloquean Vean No dejan que la obsidiana Pase ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? Es un demonio De esos locos ¡Ay! Me lleva Aparecen de estas cosas Bueno entonces Creo que si tendré Que hacer mi viaje Porque definitivamente Con el grandote No puedo Con el grandote Definitivamente No puedo Eso ya Lo intentamos En el capítulo Antepasado Me parece Lo intentamos Me quemo Me quemo Me quemo ¡No más! ¡No más! ¡No más quemadas Para el buen Epsilon Porque ahora si Trae cubeta con agua Es que la cosa esa No se muere No se muere tan fácil Y creo que sus golpes Si me bajan bastante Entonces creo que si Voy a tener que hacer Un viaje Creo que si Me voy a tener que Aventar un viaje Hacia Rancho Alegre Y lo voy a tener Que hacer rápido Porque ya son las 11 De la mañana Y espero llegar Antes De que anochezca Ya llevo conmigo Todo lo que necesito Me parece Creo que si Creo que si Llevo conmigo Todo lo que Necesito Este árbol si me alcanza Porque corre muy rápido Entonces lo voy a matar Para que no me esté persiguiendo Y nos vamos Directo Hacia Rancho Alegre Nadie me persigue Nadie me persigue Nadie me persigue No me voy a entretener Matando Absolutamente a nadie Este es el punto En el que no estaría Para nada mal Para nada mal Tener un caballito Conmigo ¿Eh? ¿No estaría para yo Si me encuentro un caballo? ¿No me quejo? No me quejo Definitivamente Quiero uno ¿Dónde podré conseguirlo? No sé Ya recorrí un largo tramo Y no hemos visto caballos Sería buenísimo Imagínense que ahorita Andando por aquí De pronto De la nada Me encuentro con un caballo Yo sería tan feliz Pero tan feliz ¿Qué es eso? Una cabra No, no quiero cabras Quiero caballos ¿Por qué salen cabras? Y yo pedí caballos ¿A mí por qué los dioses Debsila no me favorecen? Si yo digo quiero ¿What? Le di un pescado Y se Digo Ni siquiera se lo di Intencionalmente Bueno Se va a llamar Este ¿Cómo le voy a poner Esta cabra? Eh... No sé Es una cabra Le voy a poner El cabrito Listo Se comió Un pez O no sé si nada más Le di click derecho Y se domesticó Capaz que nada más Le di click derecho Y se domesticó Mira un zorro ¿El zorro se muere? Sí Y me dio piel No sé para qué me sirva Pues si me sirve Más adelante me va a servir Me va a servir más adelante Bien Vamos a dar la vuelta Por este lado Oh Quiero matar ese pescado Porque ya se me están acabando Mis pececitos de alimento Entonces Oh Y ahí hay unas cosas Que no sé qué tan malas sean No sé qué tanto daño hacen Entonces Para no perderle Para no fallarle Y no echar a perder Este capítulo tan bonito Está quedando bonito El capítulo Aunque digan que no No quiero echarlo a perder Muriéndome Contra esas cosas Todo porque no sé Para qué son ¿No? Hay días en los que Sí vale la pena experimentar Pero ahorita Hoy es el día En el que no puedo experimentar ¿Saben? Hoy no es día de experimentos Hoy me voy a la segura Y no voy a enfrentarme A nada que no sepa Que puedo derrotar Por ejemplo Este pollo Sé que puedo contra él Así que no hay problema Escucho una araña En algún lado Escucho una araña Y las arañas Me sirven No sé dónde estaba Pero escucho una araña De veras Ustedes también deben Haberle escuchado Y si lo hubiera visto Definitivamente La habría matado Porque la cuerda El hilo Lo necesito Lo necesito Ya voy llegando Estoy a 175 metros De la casa Vean que este viaje Me lo podría brincar Podría simplemente Hacer un corte Y ya Aparecer en la casa Pero No es como un manca Normal Saben Aquí aparecen tantas cosas Que si aparece algo nuevo Y hago corte Pues ustedes no lo van a ver Entonces Puede que ustedes aprecien Algún detalle Que yo no Por eso Lo estoy grabando Absolutamente todo Por si Se me pasa algún mob Que nunca he visto O que tal Si ya pasamos al lado De un bloquecito Y yo no lo vi Porque me preguntan mucho Oye Epsilon ¿Está clorofilo? Pues todavía no está Porque todavía no lo encuentro Pero de que lo podemos encontrar Lo podemos encontrar El asunto es Que salga uno Y hasta ahorita No ha salido ninguno de ellos Bien Ya llegamos a Rancho Alegre Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo normal Si todo normal Bien Vamos a llegar acá Vamos a agarrar Obsidiana Tengo tres Wow Yo creí que tenía más A ver Según yo De este lado tengo más O solo que lo haya perdido Cuando perdí todo No Aquí está Sabía que tenía más obsidiana Este hierro No me sirve Digo si me sirve Me lo llevo Este carbón Lo vamos a poner aquí Porque faltó de cocinarse esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que guardar cosas Que no ocupemos Bueno Esto Por lo pronto Lo voy a convertir en ladrillos Que se van a necesitar Vamos a poner esto por acá Vamos a llevarnos esto Tengo aquí Algo de hierro Yo solamente voy a necesitar uno Esto no lo ocupo Y creo que ya Todo lo demás Me lo puedo llevar Todo lo demás Si me lo llevo Aquí está Yo me quedé ¿Qué es esto? Pues es la marca De Rancho Alegre Ahora Aquí voy a necesitar Craftearme Un pequeño Mechero O encendedor Como le quieran llamar Y vamos Hacia Un lugar En donde no me estorbe ¿Dónde podría poner? ¿Dónde sería un buen lugar Para poner El portal Al nether? En un lugar Donde no me estorbe A mi casa Donde no me pueda perjudicar Porque Solamente Los dioses De Epsilon Saben Que monstruosidad Podría salir De ese portal Entonces Quiero ponerle Quiero ponerlo En un lugar En donde mi casa No vaya a explotar O desaparecer Espontáneamente Igual ponerlo Sobre el mar Sería una buena idea ¿No? Poner como una especie De puente Vean 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 Tengo aquí Madera Piedra A ver Vamos a poner Un poquito De piedra Por aquí Por aquí Bien Y ponemos Aquí otro de piedra Otro de piedra Por si sale algo incendiado Pues aquí se apaga ¿No? Automáticamente En mi plan Está todo perfectamente Calculado Lo tengo todo Perfectamente Planeado Todo 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 Bien Ahora aquí Así 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 Si no Así es como se hace El portal al nether Bien Y bien Está hecho Está hecho señores Igual No me voy a quedar mucho ¿Eh? No crean que me voy a quedar En el nether Solamente es un Entrar Y salir Rápido Porque lo que sea Que me esté esperando Del otro lado Seguro que no es amigable Y aparte se está haciendo De noche De noche menos De noche Mucho menos Uy Ve nomás Que bonito Se ve con estos shaders Ve nada más Esos shaders Entramos Se va a ver Todo oscuro Seguramente Todo oscuro Todo oscuro Hola Oh oh Algo malo pasó Oh ya entiendo Ya entiendo Me tengo que alejar Del portal Bien Es que Estando dentro Del portal Se ve todo loco No sé por qué Bueno me tenía que alejar Del portal Para poder Para poder salir de ahí Me voy a llevar Todo esto Que es Infiedra Si claro Todo esto lo voy a ocupar Voy a llevarme La mayor cantidad Que pueda Igual no es mucho Lo que necesito Hasta con unas tres Hubiera bastado Pero Por si las moscas Uno nunca sabe Vean esa cosa Definitivamente Hay cosas demasiado Maníacas aquí Cosas demasiado Maníacas Y Lucas Ahí viene una cosa Una cosa que no comprendo Me teletransporto Ahí está Regresé a casa Estoy regresando Estoy regresando En eso estoy En eso estoy Tengo que salir de aquí Uy se hizo de noche Se hizo de noche Me tardé demasiado En el portal Más de lo que yo quisiera Pero no hay nada Así que No hay problema Al parecer no hay nada En mi casa Así que entro tranquilo Uff Eso estuvo cerca Eso estuvo Bueno No pasó nada De hecho Pero Pero pudo haber pasado ¿No? Digo No es como No es como que yo exagere Pero Pudo haber pasado Algo muy malo Y no pasó Así que eso Se agradece ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya teniendo esto No me gusta ver este suelo así ¿Eh? Definitivamente No me gusta Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tengo que sacar Ahora sí La Eh Los ladrillos esos que tengo aquí Y vamos a construir Lo siguiente Tengo que ver bien Dónde lo voy a construir Un lugar que se vea bonito Que no me estorbe Sobre todo Eh Podría ser justo por 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 ¿Por dónde? Un lugar bonito Y que no me estorbe Creo que por aquí ¿Eh? Me gusta Me gusta este sitio Voy a ponerlo aquí Quito esto Quito esto Y vean lo que voy a hacer Vamos a poner Uno Y dos ladrillos por allá Bien Aquí vamos a Quitar esto Quitar esto Se está acabando eh Se me está acabando el El pico Ponemos esto A ver si me alcanza para todo Todavía se quedaron unos cuantos Ladrillitos allá Pero me temo que no será suficiente Quitamos esto Y ponemos uno De Infiedra Justo aquí Bien Ahora Aquí Tengo esto Y tengo esto Que también lo necesito Bien Pensé que no tendría eh Por un momento Creí que no iba a tener Con esto Se hace Estas cochinadas Que no estoy seguro De para qué sirven De hecho si sé Pero Las voy a crear Bien Ahí tenemos Con ocho Ahorita por lo pronto La hago También tengo que crear Una especie como de carteles Y esos carteles Dejenme acuerdo Como se crean Necesito palo Ya que tengo aquí un palo Se hace esto así Y ya que tengo esto Con esto Necesito Ponerles Uno de estos Pero uno normal O sea Pongo una perla Pongo Uno de pólvora Y se crea esto Que se llama Flu Powder Que me va a servir Ahorita Van a ver Para qué Esto Dense cuenta Que dice concentración Es el equivalente A un TP Es decir Esta solamente Me va a servir Para un Para teletransportarme Una vez Y esta es una concentración De dos TP O sea que me sirve Para dos Teletransportaciones Pongo aquí Tres de estos Para hacer tres carteles Y estos carteles Los voy a poner Uno de ellos Justo aquí Y esto se va a llamar Rancho Alegre Iñor Achis Alegre Alegre Ahí está Rancho Alegre Iñor Iñor Ahí está Conectar a la network Listo Esto ya está Ahora el único asunto Sería que no se quemara Mi casa Yo espero que no se queme No debería No Quién sabe Igual si voy a quitar esto Porque puede que si se queme Mi casa A ver voy a quitarlo Y voy a poner Creo que si pongo Piedra normal Vale No Creo que tengo que poner Ladrillo a Uiui A ver vamos a poner ladrillo Para que no haya fallas Para que no haya fallas Ponemos esto Y se va a llamar Otra vez Rancho Alegre Iñor Ahí está ¿Qué significa Iñor? Se preguntarán ustedes Así dicen los norteños Los norteños aquí en México Así dicen Iñor Que significa Sí señor Pero Como simplificado ¿No? Ahora ponemos esto Una pequeña flama Listo Ponemos una pequeña flama Aquí Me voy a quedar un rato Para ver si se incendia ¿Qué pasó? Ah caray Se me fue la luz por un momento Y me asusté A ver No pasa nada No se incendia Rancho Alegre al parecer Y eso es muy buena señal Eso es muy buena señal Ahora lo que necesito Es agarrar uno de estos De concentración Y lo pongo Aquí Y el fuego se hace De color verde ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No? Ustedes también Lo están viendo ¿No? No es que yo esté drogado Ni nada de eso Simplemente así es el fuego Y se acabó Qué bonito Qué bonito Ahora vamos a dormirnos Para que amanezca Y voy a tener que hacer Una igual a esta Pero en casa No sé si hacerla en casa O hacerla en la aldea No estoy seguro de eso Pero bueno Supongo que lo iremos Averiguando Poco a poco Ahorita por lo pronto Nada más Nos aseguramos De que la chimenea Este bien No se incendia nada Me voy a llevar Todos los ladrillos Que se necesiten Porque creo que dejé Unos por acá Ladrillos Ladrillos Aquí dejé tres ladrillos Puede que con esos tres ladrillos Me alcance Para otra cosa No tengo más Me voy a llevar Toda la piedra Porque también la piedra Me va a ayudar Más adelante Mena de oro No me sirve Esto es Runium Tampoco me sirve Esto es piedra Normal Puede que me sirva Pero no me la voy a llevar La obsidiana No Yo creo que ya con esto Es más que suficiente No hay nada aquí Que me sirva Que me sea de utilidad Así que larguémonos Ya si en algún momento Necesito algo de eso Pues ya voy a poderme Teletransportar Fácil y sencillo Porque Fácil y sencillo Porque esa chimenea Que acabo de hacer Sirve precisamente Para eso Para poderme Teletransportar De un lugar A otro Acabo de cometer Un gravísimo error Un error Muy muy grande Y es que me vine A Rancho Alegre Pero olvidé Marcar el territorio No me acuerdo Donde estaba la aldea Bueno creo que si Me acuerdo un poquito Uff A ver si lo vuelvo a encontrar Creo que estaba justo Hacia esta dirección Olvidé marcarlo En el mapa Que mal No está marcado En el mapa Y lo olvidé Por completo Bueno vamos corriendo A ver A ver si logro encontrar Otra vez la aldea Pero Uy que es eso Eso no es bueno Eso no es para nada bueno Así que Les vamos a dar la vuelta Acá viene también Un changote Entonces le vamos a dar La vuelta también No me vio No me vio Bien Este pececito Lo vamos a matar Para conseguir más comida En el viaje Porque con eso De que nos vamos corriendo A puro pie A puro patín Pues si se complican Las cosas No Vamos Vamos Tengo que encontrar Otra vez la aldea Tengo que Tengo que Tengo que Según yo Estaba rumbo A esta dirección Pero un poco Cargadito Hacia la derecha Un poco Una cosita de nada Una cosita de nada Como por acá Ya debería estar Viendo la aldea No Tenía que encontrar Una pradera Primero Si Antes de encontrar La aldea Encontré Una pradera Mira conejo Un conejo Bueno Ahorita Ya sabemos Donde hay conejos Por si en algún momento Ocupo Bien Aquí está la pradera Voy bien Eso solamente significa Que voy bien Aquí hay un cíclope Que no No me sirve de nada Pero lo voy a matar Nada más porque si Aquí hay unas cosas Ya he peleado Contra esas cosas Creo que si no Creo que si Contra esos Ya he peleado Y si los mato Pero bueno No voy a perder tiempo Con ellos Y con ese que está ahí Tampoco Porque se ve diferente No de hecho Creo que también Me encontré Uno de esos En el capítulo pasado Ahí veo la casa Bien Ya veo la casa Flotando Wow Que bueno Que bueno Por un momento Me dio mucho miedo Que no la fuera A volver a encontrar Vean 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 que A ver Flores Flores No tengo No tengo flores No puedo creer Que no tenga flores Bloquecito Espérate Espérate No te muevas De donde estás Por favor Por favor No se te ocurra Moverte De donde estás Que aquí hay unas Pequeñas florecitas Que voy a agarrar Justo por acá Justo por acá Justo por acá Bien 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 Ya con estas Ya con estas las hago A ver si no se desapareció Por favor No me digan que se desapareció El bloquecito Cloro Cloro Aquí está Clorofilo Lo encontramos Oye Bloquecito Ten flor Ten flor Ahí está Es todo mío Mira nada más Que cosa Tan cuadrada Y tan ojona Es todo mío Este monito Me lo voy a llevar Pero para protegerlo Lo voy a convertir en un item Aquí ya lo tengo Y me lo llevo Me lo voy a llevar así Y voy a conseguir más flores Por si en algún momento Le bajan su pobrecita vida Su valiosa Y bonita vida Estoy buscando si hay más arcilla De este lado Pero parece que no Bueno Seguiremos avanzando Allá hay lava No me voy a acercar demasiado Porque ya saben lo que aparece Al parecer siempre que me acerco a la lava Aparecen cosas Demasiado asesinas Así que Bien Misión Wow ¿Qué es esto? Wow ¿Qué es esto? Pero ¿Qué carambas pasó? ¿Se dieron cuenta de De cómo me moví de repente? ¿Qué carambas? Vean este mono que está aquí Es un comerciante Este mono me da Gem bag Una bolsa para gemas Magic repair Dust Necesito monedas de otro tipo Necesito monedas de otro tipo Y no tengo Tengo puras Copper coin Puras de bronce Y no tengo ni de oro Ni de plata Y este mono comercia Con puro oro y plata Entonces Olvídenlo No hay nada que pueda hacer con él No hay nada que podamos hacer con él Nada más ¿Qué? ¿Pero cómo fue que De pronto el mono se empezó a mover? Wow ¿Qué es eso? Wow ¿Qué es eso? Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien Bien No es muy fuerte En cuanto a resistencia No aguanta mucho Pero en golpes No sé Luego Ya ven que hay monos que ¿Quién me golpeó? Ok Vámonos ya Vámonos de aquí Que ya están saliendo muchas cosas Muchas cosas que disparan desde lejos Así que Contra esos no conviene meterse ¿No? Contra esos no conviene Quítate mono Me voy a comer una chuleta De chupacabra Yomi Yomi Los chupacabras comen tan rico Comen tan rico Según esta cosa dice que puede causar alucinaciones Eh Ah no Cuando está Cuando está cruda más bien Si te la comes cuando está cruda Te puede causar alucinaciones Pero si te lo comes cocido No pasa nada No pasa absolutamente nada Agarramos otro de estos Florecitas para clorofilo Ya tenemos a clorofilo ¿Por qué no llevarnos flores? ¿Por qué? ¿Un pavo? De veras estoy viendo un pavo ¿Pero qué carambas? Dos pavos Bien Bien, bien Quiero pavos Quiero pavos Y voy a matar a todos estos infelices Al cabo son débiles Creo que no No aguantan gran cosa estos Muerto, bien Uno, menos, bien Vamos, vamos, vamos Acérquense monos Acérquense Que yo tengo para todos ¿Qué es esto? ¿Por qué cuando mato a alguien aparece esto? Creo que es su alma Y creo que hay una forma para Eh Pavo, pavo ¿Y si le doy carne de chupacabra al pavo? No, no funciona ¿Y si le doy carne de pescado como al otro? Tampoco funciona Creí que podría domesticar a los pavos Pero son más inteligentes de lo que yo pensaba Son más inteligentes de lo que yo esperaba Bien, pollo Tú sí te mueres, eh Eh Nada por aquí Nada por acá No Vi como un movimiento Pero más bien son las hojas que se están moviendo Así que No pasa nada Voy a defender a la gente de la aldea Voy a deshacer de todos estos pollos Porque pueden matar a los pobrecitos aldeanos Uno Ya se quedó ahí atorado El baboso Así que a ver quién te saca, eh A ver quién te saca Este puerco No sé si sea asesino Pero lo voy a matar Ahora Aquí hay un fulano No Una fulana Que me Que es la que salió en la miniatura, creo Sí, creo que esta es la que salió en la miniatura Y todos me dijeron que querían que ella fuera mi novia Entonces Pues estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando en ello Ya le he estado coqueteando a la chica Este No me ha respondido mal No les voy a mentir No me ha respondido mal Soy todo Un Don Juan Así que no hay broma Vamos a darle Contar una historia Estrechar manos Y dice Buenos días ¿Qué tal andas hoy? Muy bien, amiga ¿Cómo te va? Te voy a contar un chiste Sírve Sírvete bien de eso Ahora voy a Charlar un poquito Y me dijo creído Uy, tan mano Me dijo creído ¿Por qué me dijo creído? Bueno, ya Cuando Cuando ya se ponen Sus moños Mejor ya No hablar con ella Mejor no hablar demasiado con ella Ahora el asunto es ¿Dónde voy a hacer la siguiente chimenea? Yo creo que la voy a hacer aquí Porque la casa todavía no está terminada y todo Entonces Vamos a construir la chimenea Justo en esta casa Donde tengo la otra mina El problema es que el suelo es de De madera Entonces lo voy a tener que quitar Bueno Una parte de él lo voy a tener que quitar Esto Vamos a quitarlo así Vamos a quitarlo así Bien Nada más lo que se podría quemar Vamos a protegerlo con Piedra Piedra labrada ¿Por qué no? Vamos a ponerle así Asá Esto también Esto se quita con el hacha Bien Así Vamos a ponerle uno aquí Bien Hasta ahorita Todo está saliendo como lo tengo planeado Digo, no es nada del otro mundo Pero todo está saliendo A pedir de boca Esto está bien Ahora agarramos la infiedra La ponemos aquí Agarramos No sé si también tenga que ponerle atrás No estoy seguro, eh De si tenga que ponerle atrás Vamos a averiguarlo Ahorita lo averiguamos Supongo que ya que prenda la llama Eh, me voy a dar cuenta de eso Nada más es cosa de ponerle un cartel aquí Y este se va a llamar Aldea 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 casa, ¿no? Para saber que esta es la aldea que está junto a mi casa Vamos a sacar el encendedor Vamos a prender fuego justo aquí Aunque casi estoy seguro que esto se va a quemar Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se queme? Huele a quemado No sé Vamos a prender esto Y parece que sí funcionó, eh Parece que funciona ¿Me meto? Rancho Alegre In your go Estoy en casa ¡Estoy en casa! Digo, estoy en Rancho Alegre ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí se incendió? No me digas que sí se... ¿Qué caramba sucedió aquí? No sé No sé qué pasó aquí ¿Qué habrá pasado? No entiendo ¿Qué caramba pasó aquí? No tengo ni la más mínima de las ideas Pero bueno, vamos a cubrir esto otra vez ¿Se habrá incendiado? No creo, eh Porque estuve bastante tiempo aquí Y no se había incendiado Entonces Se me hace muy raro No debería haberse incendiado Y después de todo el tiempo Que estuve en este sitio Menos A ver, vamos a volverlo a tapar No pasa nada No me duele No me duele Simplemente lo vuelvo a tapar Y ya se acabó Vamos a tapar esto Vamos a tapar esto 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 Y esto Bien Ya está tapado por aquí Ese sí le voy a poner madera Porque es estética, ¿no? Por estética le pongo madera Ahí está Bien No entiendo qué sucedió Es una incógnita Que tal vez nunca Resolveré Pero Pero sí me deja pensando Qué es lo que habrá sucedido Me deja pensando bastante En qué es Lo que habrá ocurrido Se dan cuenta que ya pasaron varias noches Y no ha habido ningún evento Ninguna especie de evento Vamos a volver a salir por acá Vamos a La aldea casa Y aparecemos justo aquí Nada se incendió Nada se incendió Bien Así me gusta Así me gusta Ahora hay que estarle poniendo Esto Flaut Powder El Flu Powder Para que La llama siempre esté de color verde Porque si la llama se queda de color Ehm Si la llama se queda de color Ehm Normal O sea Si se queda una llama normal Puede que spawneen cosas esas de fuego Entonces Mejor Yo me quedo así Qué bonito, ¿no? Qué bonito Una especie de chimenea Harry Potter Y con esta Ya podemos teletransportarnos A todos lados Ahora el asunto será poner Una justo arriba de mi casa Eh Kiko El guardián Me saluda Pues qué buena onda, ¿no? La gente de aquí es bien amable Aparte me da comida Y toda la cosa Así que ahora voy a subir allá Pero como me tarda una infinidad en subir Vamos a teletransportarnos Ahora sí En 3 2 1 Lo único que veo de mal aquí Es que ya me gasté prácticamente Todos los bloques de De estos de ladrillos que tenía Aquí no queda mucho Quedan 13 Tengo 16 Y con estos 16 puedo hacer Ehm 7 ¡Wow! ¡Sí me alcanza! ¡Sí me alcanza! Creí que no me alcanzaría Pero parece que sí me va a alcanzar El único problema es tendría que buscar bien el lugar En el que voy a poner la chimenea Porque esto de estar subiendo y bajando Supongo que la pondré primero provisional, ¿no? Vamos a ponerla como en un lugar provisional Por lo mientras Voy a ponerla Ehm No sé ¿Dónde? 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 Por aquí Voy a ponerla aquí Voy a poner otros de piedra Aquí Aquí Bien Ehm ¿Qué más? Aquí esto Ehm Otro más por acá Y ahora sí agarramos los ladrillos Y los vamos poniendo de este lado Uno Dos Tres Cuatro Ehm Voy a poner otro aquí Y voy a poner este Aquí Ahí está Con eso me alcanza Sí, es suficiente Por lo menos para mí Es más que suficiente Ahí está Esta va a ser la chimenea Lo visiona Ya sé que se ve bien pirata Pero va a ser por lo mientras En lo que la casa Queda terminada Porque todavía tengo que pensar bien Qué diseño va a tener la casa Ahí está Casa Por fin Conectar a la network Ehm Conectar a la red Y ponemos esto Y Le ponemos esto Para los viajes Listo Ahora sí puedo subir Bajar Y hacer todo Como se me pegue la gana Ahora ¿Cuál es el diseño de casa Que voy a hacer? Ahorita por lo pronto Ehm Va a ser un diseño muy sencillo Porque necesito recolectar Un montón de materiales Para poder hacer Una casa Lo que se dice casa Y va a ser bastante complicado Supongo que voy a hacer Cimientos primero Vean Primero voy a construir Algo así Voy a hacer como un tipo Cuadro gigante Que va a ser el cimiento Y sobre ese cimiento Voy a construir la casa No crean que esto es el suelo De la casa No Ya lo tengo bien pensado Y esto va a ser nada más Como una especie de cimiento Y sobre esto Voy a poner el suelo De la casa Y ya voy a hacer mi diseño Tal cual Nada más la cosa Es hacer un cimiento Así todo cuadrado Y en base a eso Haremos todo lo demás Ya nada más Voy a unir esto Hasta el otro extremo Como por Aquí Más o menos Llego No, no llego Bueno Vamos por acá Así Así Vamos a darle una avanzadita No Porque hace falta Que le de una buena avanzada A mi casa Si no Nunca la voy a terminar Vamos a aprovechar Este tiempo Que nos queda Para darle Una pequeña avanzada Digo Para que clorofilo También tenga un buen lugar En el cual vivir Hablando de clorofilo Si lo dejo aquí Puede que se muera Correr el riesgo De matarse Necesito Cubrirlo bien También puede que se meta Al portal Y que se incendie Aunque ese fuego No quema Según yo Así que no creo Que haya ningún problema Al respecto Pero de que se puede caer Se puede caer ¿No? Digo a clorofilo Ustedes lo conocen Yo lo conozco Y es medio maje Todos estamos de acuerdo En eso En que clorofilo Es medio maje Entonces De que se puede morir Se puede morir Como que me acuerdo Que tenía una etiqueta ¿No? Conseguí una etiqueta En algún lugar Etiqueta Etiqueta Tal vez está en la casa A ver Vamos a la Digo en Rancho Alegre Vamos a Rancho Alegre Y ¿What? ¿De veras? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué es lo que se está quemando? Como que ya agarraron Mi casa de puerquito ¿No? Ya estuvo bueno ¿A qué estamos jugando? Pues ¿Eh? ¿A qué estamos jugando? Bueno Olvídense de eso Voy a Voy a hacerme Dalai Y ahorita Terminando el capítulo Me voy a encargar de eso Voy a hacer como que No pasa nada Voy a agarrar Esta etiqueta Para nombrar a Clorofilo Vamos a poner a Clorofilo Justo Acá Bien Clorofilo Ahí apareció Bien Y le ponemos una etiquetita Así ¿Qué? Ah no Es que falta ponerle El nombre a la etiqueta Es cierto Y para eso voy a necesitar Un yunque Y el yunque pues si está Si es algo de trabajo ¿Eh? No hay forma Vean Esto ¿Actualizaron el mod? Porque tiene cosas Que antes No tenía Le puedo poner una espada Pero tiene que ser Una espada normal Creo O aquí le puedo poner esta No Si tiene que ser Una espada normal A fuerzas Entonces ¿Sabes qué Clorofilito? Vamos a ver si se teletransporta conmigo Tengo curiosidad de saberlo Pero también No puedo dejarme rancho así ¿Cómo lo voy a dejar así? Me lo van a Deshacer Todo Si se me ocurre dejar así Rancho Alegre Lo van a deshacer Entonces ¿Qué puedo hacer? A ver Lo primero es lo primero ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Tendrá algo que ver el portal al nether? ¿Que se lo está tragando? ¿Se está tragando mi rancho? ¿O ¿O qué estará sucediendo? No comprendo Y nada más es la madera Dense cuenta que nada más es la madera Así que yo voto Porque se está quemando Pero Si se está quemando Entonces ¿Por qué La aldea No se quema? La aldea no se quema La aldea está bien ¿Cómo es posible Que la aldea esté bien Y Rancho Alegre Se esté Cocinando? No comprendo La verdad ¿Clorofilo? ¿Clorofilo? ¡Clorofilito! ¡Clorofilo no se teletransporta conmigo! ¿Por qué? A ver Voy a la casa otra vez ¿No puedo ir a la casa? ¿De veras? Casa ¿No puedo ir a la casa? ¿Por qué no puedo ir a la casa? ¡Oh! No me digan que tenía que haber dejado Tenía que haber dejado encendida la chimenea en color verde No creo A ver Aldea casa Aquí sí puedo venir Tiense cuenta que aquí sí puedo venir Y me puedo volver a meter Y volver a la casa ¿Otra vez? Y no ocurre absolutamente Nada malo Qué raro, eh Qué extraño es esto A ver Vamos a hacer un viaje A Rancho Alegre otra vez Ahí está ¡Ah, no! Ya entiendo ¿Qué es lo que pasó? Pues es que le estaba poniendo Que me transportara a la casa No a Rancho Alegre Me estoy haciendo bolas, eh Esto del teletransporte Tiene su lógica Me estaba teletransportando A la casa En vez de a Rancho Alegre Bueno, colorofilo Como tú no te teletransportas Te voy a tener que llevar Conmigo Como item Otra vez así Pues así está la cosa señores Yo mientras voy a tener Que parchar esto Pero pues primero Tengo que despedir el capítulo Porque si no No habrá más avance Por el día de hoy Así que hasta aquí Voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias A todos los que apoyan La serie con su like Gracias a ustedes Sigue saliendo Epsilon Así que no se olviden De seguir apoyando Dejando su like Dejando su comentario Aquí en la parte de abajo Para más episodios De Epsilon Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Ahora sí Ahora sí me toca trabajar Me van a poner a trabajar Bien y bonito Bueno Creo que me voy a hacer Un arma De Un pico de De Lápiz lazuli Porque Mi pico De Limonite Está a punto de petar Vamos a conseguir piedra 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 Voy a tener que hacer Rancho Alegre De piedra Porque ya no queda de otra Porque se ve morado Allá abajo Voy a tener que conseguir La mayor cantidad de piedra Que se pueda Picar 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 Es hora De picar 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 Es hora De picar 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 Picar